Según el último informe de la Asociación Nacional de Realtors, las ventas de viviendas cayeron un 6% en el mes de julio. Y este es el sexto mes consecutivo donde las ventas siguen cayendo consistentemente. Y esto no es una sorpresa, ya que era lo que se esperaba basado en lo que hemos visto en el mercado. Ok, vamos directo al grano. En esta gráfica podemos ver que las ventas en julio fueron de 4.81 millones, comparada con el mes de junio, que fueron de 5.12 millones. Las ventas cayeron un 5.9% desde junio y un 20.2% desde el año anterior. El inventario de viviendas usadas sin vender aumentó un 1.31 millones a fines de julio o un equivalente de 3.3 meses al ritmo de ventas mensual actual. Recuerde, para tener un mercado equilibrado necesitamos al menos 6 meses de inventario y actualmente estamos en 3.3, lo cual continúa aumentando mes tras mes. Según Lawrence Young, economista y jefe de NAR, la disminución de las ventas refleja el impacto del alza de la tasa hipotecaria al 6% a principios de junio. El precio medio de una vivienda existente de todos los tipos de vivienda en julio fue de 403,800, un 10.8% más que en julio del 2021, cuando el precio medio era 364,600. En otras palabras, en los pasados 125 meses ha habido un aumento año tras año del precio medio de la vivienda. Y la razón que siga aumentando este precio medio es simple. Las viviendas asequibles o accesibles ya casi no existen. Y por ejemplo, si la casa que antes valía 300,000 ahora está en 480,000, pues obviamente el precio medio va a aumentar, pues los precios están muy por encima de lo que estaban el año pasado o el año anterior. Los compradores primerizos fueron responsables del 29% de las ventas en julio. Los inversores individuales o los compradores de segunda vivienda que constituyen muchas ventas en efectivo compraron el 14% de las viviendas en julio y las ventas en efectivo representaron un 24%. Los precios aumentaron en las áreas de Miami, Memphis y Orlando. Phoenix, Arizona reportó la mayor reducción de precios, seguido por Las Vegas, Nevada y Austin, Texas. Y antes de terminar, debo aclarar, yo no soy un asesor financiero. Soy realtor o agente inmobiliario. También soy inversionista y empresaria. Y la información que comparto es simplemente para fines informativos y educativos. Trato de estar al día en lo que está sucediendo para compartir la información en este canal y con mis clientes, para que de esta forma puedan tomar la mejor decisión basada en lo que está sucediendo y en su situación particular. Les incluyo el link del artículo en la descripción para que ustedes puedan leerlo y validar lo que digo. Si estás en proceso de comprar o vender, contáctame para una consulta gratis y con gusto te ayudaré. Hasta la próxima.